Según datos proporcionados por el órgano electoral, las 10 organizaciones habilitadas para participar de las elecciones primarias hasta el momento son el Movimiento Nacionalista Revolucionario, el Frente Revolucionario de Izquierda, el Partido Demócrata Cristiano, el Movimiento al Socialismo, la Unidad Cívica Solidaridad, Unidad Nacional, el Movimiento Demócrata Social, el Frente para la Victoria y el Partido de Acción Nacional Boliviano, además de Tercer Sistema del Gobernador de la Paz, Félix Pazzi. Bueno, la entrega de libros para personerías jurídicas, en total hemos recibido libros de 28.035, en total, bueno, pues estamos en la fase de plena revisión. El viernes 23 de noviembre es la fecha límite para la conclusión de trámite de constitución de reconocimiento de personalidad jurídica por parte de las organizaciones políticas, agrupaciones a ciudadanas de alcance nacional y o alianzas. Aún la sala plena analiza la documentación presentada por dos de estas fuerzas políticas, Patriotas para la Transformación y Fuerza Alternativa Boliviana. antioxidante чудinología. . . .